Con catorce años y el verano en cada ques El resto del año pierde todo el interés Aunque en clase va fatal, poco importa si después En verano toca el cielo porque está con él Nunca el mes pasado ya cumplió los 16 Con sus padres cada año viene España un mes De Milán a cada ques Corto viajes y después Junto a Torre Galatea espera ya Miguel Cuando se encuentran en piezas Hablan los dos a ver Después se ríen y abrazan fuerte Agosto en Canarias No hubo suerte en el verano del 96 Cambio de aires para el nunca le vendrá muy bien Mejorar con el antes Es seguro que después Dentro de unos años se lo debe agradecer Y el virus de la tristeza Se apoderó de ti que Y como un mal me enseñó Solo Sin que tú sí Tres psiquiatras argentinos que le han ido a ver Dicen sufre un aneudo si es que pudiera ser Fruto de un infante acuerro Que argentinos que ni ve Pero por seguro pueden acabar con él Y el virus de la tristeza Y el virus de la tristeza Se apoderó de ti que Y su sonrisa constante Y el virus de la tristeza Y el virus de la tristeza Se apoderó de ti que Y como un mal me enseñó Solo Así que tú sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!